¡Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias con Vida! Entrenador de fútbol americano Joe Kennedy, una oración me dejó de lado, he aquí porque sigo luchando para volver al juego. Soy entrenador de fútbol, pero durante más de cinco temporadas he estado marginado. Y no fue porque no gané suficientes partidos. El distrito escolar de Brementon, al otro lado de Bigger Zone de Seattle, me obligó a elegir entre mi fe y mi trabajo. Antes de entrenar en mi primer juego en el 2008, me comprometí con Dios a agradecer, después de cada juego, ganara o perdiera, por la oportunidad de ser entrenador de fútbol y por mis jugadores. Durante siete años, después de cada juego, caminé hasta el centro del campo, me arrodillé y oré una breve oración de agradecimiento. Este simple acto de gratitud me costó el trabajo que amo. No comenzó con una queja, sino con un cumplido de un administrador de la escuela vecina. Mi distrito escolar me indicó que podía orar siempre que no estuviera guiando a mis jugadores en oración. Estaba muy feliz de cumplir con esta directiva y aclaré que oraría solo. Pero luego el distrito escolar emitió una nueva política y decía que no podía orar donde otros pudieran verme. Me hizo sentir como si mi fe fuera algo que debía ocultar por vergüenza. Apenas horas antes del que sería mi último partido como entrenador, el distrito escolar me dio un ultimátum. Si oraba después del partido de esa noche, me suspenderían. Como un infante de marina estadounidense jubilado con orgullo, algo dentro de mí se movió. Hubiera dado mi vida defendiendo la libertad religiosa de cualquier estadounidense y sin embargo, ese mismo derecho me fue negado. Eso simplemente parecía incorrecto e injusto. Oré esa fría noche de octubre, lo que provocó mi suspensión y terminación. Mi único recurso en ese momento era buscar acciones legales para reivindicar mis derechos a la libertad de expresión y al libre ejercicio de mis creencias religiosas. Mi caso ha estado en los tribunales desde entonces. Han pasado casi seis años desde mi último juego y sigo luchando por un derecho que creo que el gobierno no puede infringir. A menudo se siente como si estuviera enfrentando a mis propios gigantes. Solo soy un entrenador de fútbol. No tengo ni los recursos ni la capacidad para enfrentar al gobierno. Cuando First Liberty Institute tomó mi caso, inmediatamente enviaron una carta al distrito escolar informándole de mi derecho constitucional a orar públicamente después de un partido de fútbol. Sinceramente, creía que una vez que el distrito viera la carta, reconocería su error y el problema se solucionaría rápidamente. Pero eso no es lo que pasó. En cambio, el distrito se dobló y cambió las reglas. No hace falta que un entrenador de fútbol te diga que no puedes cambiar las reglas a mitad del juego. Con la ayuda de First Liberty, presenté una demanda contra el distrito escolar de Breventon. Sabíamos que no sería fácil. Mi caso comenzó en la corte del distrito, luego pasó a la corte de apelaciones del IX Circuito de Estados Unidos y finalmente llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Aunque la Corte Suprema decidió no escuchar mi caso, en ese momento, en una medida relativamente rara, cuatro de los jueces de la corte, Alito, Tomás, Gorsuch y Canabat, emitieron una declaración explicando que mi caso no estaba listo para ser escuchado. Debido a importantes hechos, las preguntas seguían sin responderse. Luego establecieron un plan de juego sobre cómo debía revisarse mi caso. No soy abogado, pero sentí que la corte nos dio una nueva serie de desventajas. Cinco años es mucho tiempo para estar en la corte. Y la pregunta que me hice es, ¿por qué seguir luchando contra esto? ¿Por qué no seguir adelante? Mi respuesta es simple. Dejar de fumar violaría todo lo que intenté enseñar a mis jugadores. Eso no quiere decir que este haya sido un camino fácil. Hay días en los que creo que puedo seguir peleando esta pelea. Pero ahí es cuando recuerdo las cientos de veces que les dije a mis jugadores que no renunciaran sin importar el desafío. También pienso en los miles de otros entrenadores y maestros de escuelas públicas cuyo derecho inalineable a ejercer libremente su fe en público está en riesgo si se permiten que se mantengan las decisiones judiciales en mi contra. También recuerdo el compromiso que hice con Dios, así que con la ayuda de mis abogados sigo luchando. Y seguiré luchando hasta la Corte Suprema si es necesario. Con el tiempo estoy seguro de que podré regresar al campo y se restablecerán los derechos de los entrenadores y los maestros de la primera enmienda. Hasta entonces, jugaremos pelota. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los 7 días de la semana. Con música y reflexiones que edificarán tu vida. www.liferadio.rd.net Estamos en TuneIn, iTunes y Google Play. Búscanos como Live Radio RD. Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Live Radio RD. Si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal, puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Live Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos Vida. Somos Live. Live Radio. La música que te conecta con el cielo. Somos Vida. Somos Live.